Nosotros venimos y las derivamos en notas radiales. A través de los diferentes medios de comunicación, ahí se mira que está filtrado por ese invitado. Es un proceso a como dijimos que estamos tejiendo. Con el propósito de compartir, dialogar y analizar los avances y desafíos desde el Instituto de Comunicación Intercultural, acompañado desde rectoría, comunicadores y comunicadoras de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales sostuvieron un encuentro en Huracán Recinto Bilwey. Hay veces que estamos en aguas turbulentas y hay veces que estamos en aguas calmas. Pero si todas y todos remamos en el mismo ritmo y en la misma dirección, nuestro barco no se va a dar vuelta, sino que va a llegar al espacio donde nos hemos programado. Necesitamos continuar articulándonos, necesitamos continuar consolidando la ruta que nos hemos trazado. El área de divulgación, el área de comunicación, es la clave de toda la universidad. Porque es la manera como nosotros nos damos a conocer, nos presentamos a nivel local, a nivel comunal, a nivel municipal, nacional e internacional también. En Huracán, la práctica de la comunicación intercultural es una constante en la gestión institucional. Y esto parte de este modelo de universidad comunitaria que nosotros tenemos. Ver en comunidades de aprendizaje que necesitamos proyectar, en términos de recreación, de conocimiento, saberes y prácticas que necesitamos reflejar, en términos del acompañamiento comunitario que necesitamos reflejar, en términos de la gestión institucional y la comunicación como forma de sostenibilidad de la universidad que necesitamos proyectar, pero también desde la gestión, la cooperación y complementariedad que debemos de proyectar. Durante dos días, cada uno de los participantes compartieron los avances y el proceso de comunicación pluricultural e intercultural desde cada uno de los recintos y extensiones. Vamos afianzando más nuestros conocimientos y de esta manera podemos llevar una mejor comunicación a los diferentes territorios en nuestra costa caribe desde la Universidad Huracán. Estás aportando en algo bueno, desde la preparación de sus comunicadores y comunicadoras hasta el fortalecimiento o equipamiento de los diferentes laboratorios de comunicación, incluso el Instituto de Comunicación, para hacer un trabajo de visibilización del quehacer institucional positivo. De manera personal, considero que la Universidad Huracán tiene uno de los mejores institutos de comunicación, tiene a personas con talento, así como decía nuestro colega Bayron, y hay que demostrar esos talentos, hay que sacarlos afuera, hay que demostrarle al mundo que la universidad realmente está formando a hombres y mujeres con capacidades, con valores humanistas y que hay que ponerlos en prácticas. Estamos consolidando los conocimientos que llevamos a la práctica a través de nuestro trabajo de comunicación. En este caso tenemos desde los diferentes territorios del Caribe Sur, están los jóvenes que están en la oficina de enlace, el Pacífico de Nicaragua. Entonces, todos esos conocimientos vienen a reforzar lo que nosotros tenemos y adquirimos mayor experiencia, mayor conocimiento para poder luego desarrollar en la práctica diaria de nuestro trabajo. Esa postura de acompañamiento, de seguimiento de las autoridades, de la rectoría de la universidad, al equipo de comunicación es lo que nos permite estar ahora como estamos, pues que creo que es mucho mejor, estamos bien y yo creo que vamos a seguir mejorando poco a poco. Este encuentro de comunicadores y comunicadoras de la Huracán viene a fortalecer el trabajo del área de comunicación institucional. Es aquí donde parte todo un proceso de planificación estratégica que va a tener los impactos que tiene el plan de vida institucional de Huracán por los próximos 10 años. Estamos preparándonos para eso, para cada uno desde los territorios poder hacer visible ese plan de vida institucional. Como parte del fortalecimiento a los procesos de comunicación intercultural, se presentó y consolidó la documentación de las normativas de los laboratorios de comunicación, perfil de los laboratorios de comunicación intercultural, línea editorial de comunicación, entre otros procesos, los cuales fortalecen el desarrollo de una comunicación enfocada en reconocer y visibilizar el pluralismo comunitario, contribuyendo al desarrollo del buen vivir y vivir bien mediante la comunicación intercultural. ¿Quiénes somos? ¡Huracán! ¿Quiénes somos? ¡Huracán! No nos cuento. ¿Quiénes somos? ¡Huracán! Para la revista Huracán Altía TV, Juan Polán. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.